Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, todo lo que causa en la huasteca tiene la veracidad. ¿Qué tal amigos de Causa en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo, desde el lugar de los hechos. Choque entre dos motociclistas deja como saldo cuantiosos daños materiales y dos personas lesionadas. Esto fue sobre la calle Belisario Domínguez en la colonia El Cuach, donde la falta de precaución y el manejar en estado de ebriedad provocó que estos dos motociclistas se impactaran, resultando con fuertes lesiones. Fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados de manera inmediata al hospital para una mejor atención médica. El tránsito municipal tomó conocimiento y resguardó a las dos unidades en espera de deslindar responsabilidades y se haga el pago de los daños. Motociclista se accidenta junto a su pareja y deja como resultado una persona sin vida y cuantiosos daños materiales. Esto fue sobre la calle Primero de Mayo de la colonia El Cuach. El conductor de la motocicleta, Bento, no tomó precaución y perdió el control de su unidad, terminando impactándose contra la banqueta. Él resultó con fuertes golpes y su acompañante se encontraba completamente inconsciente. Fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y trasladada de manera inmediata al hospital, donde horas más tarde perdería la vida. Elementos del tránsito municipal tomaron conocimiento y tendrán que poner a disposición de la Fiscalía el accidente para el deslindar responsabilidades. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una persona del sexo masculino luego de que sufrieron una fuerte lesión en la pierna derecha. Esto fue la tarde del pasado domingo sobre la carretera municipalizada a la altura del semáforo de la Cuauhtémoc. Los paramédicos fueron solicitados por familiares del lesionado, el cual fue atendido de manera inmediata y trasladado al Hospital General Humberto Silva Castillo para una mejor atención médica. Conductor no toma precaución al manejar y termina impactándose contra un autobús estacionado. Esto fue sobre la carretera municipalizada a la altura del lugar conocido como el Cancún, donde el conductor de una comandante Nissan no tomó precaución y terminó impactando por la parte trasera de un autobús de la línea de conexión, dejando como resultado severos daños materiales. Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance para que las partes implicadas llegaran a un acuerdo y los daños fueran solventados. Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, solo Caos en la Huasteca tiene la veracidad. Que tal amigos de Caos en la Huasteca, estamos transmitiendo completamente en vivo, desde el lugar de los hechos.